A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Viernes de la tercera semana de cuaresma, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que uno hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 12, Marcos recoge una serie de cuestiones discutidas entre Cristo y los aduceos, fariseos, orodianos y escribas. La última cuestión que le plantean estos grupos a Cristo es sobre el mandamiento principal de la ley. En el fondo le preguntan qué es lo esencial de la religión verdadera. Y lo esencial lo sintetiza el Señor en el precepto de Deuteronomio 6, 4, 5, y sobre el amor incondicional y absoluto a Dios, completado con el de Levítico 19, 18, sobre el amor al prójimo. Es significativo que el escriba le pregunte por el primer mandamiento y Cristo responde con dos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser. Y al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. La verdadera religión consiste, pues, en amar a Dios y al prójimo. Cristo amó al Padre con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, y amó al prójimo como a sí mismo. Y su prójimo fueron todos los hombres. Nos lo dice su vida, sus obras, sus sufrimientos y su muerte. Jesús existió para el Padre y para todos los hombres. La gran originalidad de Jesús está en que une los dos mandamientos, indicando que uno no se puede cumplirse en el otro. Amar a Dios solo es posible amando al prójimo. Y el amor que se practica con Dios debe ser igual al practicado con las demás personas. Los dos mandamientos no se pueden separar. Toda la ley se condensa en amar. Amar a Dios y amar a los demás como a ti mismo. Porque nosotros sí que nos queremos y nos toleramos. Porque el amor es siempre nuevo y siempre de nuevo nos pide arrancarnos de nosotros mismos. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra pereza, para pensar en cada prójimo, quererle, servirle y ayudarle de verdad. Es prójimo el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, hermanas, cada amigo o amiga, pero también son todos los demás. Pero ante todo, los que más sufren y los más necesitados. Y querernos como parte de uno mismo es sufrir con su dolor y hacer lo posible y lo imposible por remediárselo. En cada Eucaristía deberíamos ser a la vez un lugar de encuentro y de amor de Dios y un lugar de encuentro y de amor fraterno. ¿Lo es verdaderamente para nosotros? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.